¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Roby. Nuestra receta de hoy son unas piernas adobadas con papas. Espero les guste, si les gusta los invito a suscribirse, a darle like y a compartir. Si tienen alguna sugerencia me la pueden dejar en la sección de comentarios. Ahora sí, vámonos a la receta. Los ingredientes que estoy utilizando son media cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de tomillo, media cucharada de sal, tres pimientas gordas, dos clavos, una cucharadita de orégano, media cebolla morada, no tiene que ser morada, puede ser la de las que a ustedes les guste, y tres dientes de ajo, dos chiles ancho asados y hervidos con dos tomates y dos chiles pasilla. Voy a estar poniendo pimienta al gusto, aceite de aguacate y aquí tengo lo de cuatro papas en cubos y quince piernas de pollo, ya lavadas. Primero voy a empezar por hacer la salsa para el adobo, voy a moler los chiles con los tomates, el orégano y el tomillo, sal, pimienta y los dos clavos, la media cebolla con los tres ajos. Agregamos un poquito de agua y molemos. Con la salsa ya molida lo ponemos a un lado, ahora voy a engrasar un poquito el molde, lo voy a poner al horno, le voy a poner un poquito de aceite abajo. Pueden hacer esto como yo con las yemas de los dedos, regarlo, o pueden usar una brocha, para que se les haga más fácil. Ponemos las papas. Ponemos un poquito de regano aquí. Pimienta al gusto. Y ahora vamos a ponerle aquí a las piernas la salsa. La voy a dejar aquí así por diez minutos. para después combinarlo allá con las papas. Después de los 10 minutos agregamos estas piernas adobadas a este molde con las papas. Y vaciamos el resto del adobo también encima. Y ponemos el resto del orégano. Tapamos con el papel aluminio. Y ya una vez que está listo lo vamos a hornear por 60 minutos a 400 Fahrenheit. Pasados los 60 minutos, ahora vamos a checar nuestro pollo. Está muy caliente. Miren, ya está suavecito. Nuestro pollo ya está. Ahora vamos a servir. Bueno y así es como me quedan estas piernas adobadas con papas. Espero les guste. Si les gusta los invito a suscribirse, darle like y a compartir. Si tienen alguna sugerencia me la dejen en la sección de comentarios. Espero les guste. Aprovecho y nos vemos en el próximo video.